El Más Grande Asiático Alguna gente ha dicho de él que era el más grande asiático después de Buda. Algunos le han llamado el más ilustre dirigente de hombres que jamás ha existido. Otros le llamaron canalla, charlatán, santo o enemigo. Durante toda una generación tuvo entre sus manos el destino de 300 millones de seres humanos. Fue por encima de todas las cosas. Un enigma. El mundo entero le conocía. Y nadie le conocía. Gandhi La India en la que nació Gandhi en 1869 era incalculablemente amplia y superpoblada. Una masa enorme, informe y casi inmanejable de la raza humana. Embalsamada en miles de años de una tradición complicada e imposible de cambiar. Una sociedad de anomalías, con siglos de antigüedad y ambiciones indefinidas, dominada por religiones de innumerables y complejas exigencias. Una sociedad tan volcada sobre sí misma, que podía enfrentarse a cualquier cosa, menos al futuro. De todos modos, en ella había una cosa coherente. El Raj, el imperio de India, la joya de la corona imperial. El dominio británico sobre la India era casi una ley de la naturaleza que producía su propia serie de hechos ciertos, su propia y complicada jerarquía, sus propios beneficios y tiranías. La enorme y sólida estructura suburbana de la pompa y la circunstancia del exótico virreinato anglosajón, de príncipes marioneta, de sahibs vigilantes, indudablemente dirigidos por Gran Bretaña, con esa extraña mezcla británica de lo benigno y lo intolerable. Algo tan espléndido, tan instalado y tan seguro, que para poder cambiarlo se necesitaría sin duda un acto divino. Sin embargo, había demasiados dioses implicados en el asunto. Por lo tanto, tenía que haber un hombre, un hombre de entre 300 millones de hombres. Él estaba ahí, en alguna parte, porque toda esta inevitabilidad enorme, todo este poder cierto, iba a ser combinado por un hombrecillo muy curioso e insignificante, Mohandas Karanchan Gandhi, de Guherat, de la casta de los comerciantes, miembro del templo interior, abogado. El hombre pequeño, construido a base de tremendas fuerzas opuestas, decidido a llevar a la India al futuro con las armas del pasado. Como instrumento propio no eligió la espada, sino algo mucho más sencillo, algo que iba a ser el emblema político de la austeridad. La rueda de hilar. El símbolo de la simplicidad, de la autosuficiencia. Y esto no fue elegido casualmente. Esto significaba desafiar a Occidente, negando todos los valores occidentales. Fue un asunto a la vez elaborado e ingenioso. Gandhi sabía que no podía producir ninguna cantidad de tejido que superase a la de los telares de Lankenshire. Pero era algo que dramatizaba la noción del patriotismo. Fue una brillante idea política. Pronto la rueda se convirtió en el símbolo insustituible del indianismo. Los tejidos de Kadar se convirtieron en el uniforme de la revolución. La campaña ingenua más astuta e inspirada de la historia de la guerra política. Y los seguidores de Gandhi aumentaron. Las enormes, prolíficas y desconcertadas masas de la India comenzaron por fin a moverse, a ver una estrella en el cielo. Una estrella extraña, pero que decía lo que nadie antes había dicho efectivamente. A lo mejor resultaba que un hombre tenía derecho a ser su propio amo, incluso en la India. Antes hubo movimientos nacionalistas, pero habían sido informes, carentes de significado, faltos de inspiración. Le tocó a este pequeño abogado de Yujerat y al templo interior el proporcionar esa inspiración. El siguiente símbolo de Gandhi fue infinitamente más grande y más potente, porque encontró sus raíces en la religión. La India tiene tantas religiones. Fue una casualidad que empezase con los Sikhs. En los años 20, con un ceremonial elaborado, Gandhi inauguró el primer movimiento de desobediencia civil de la India. Y nació una palabra que fue tal vez la mayor contribución de Gandhi al lenguaje. Satyagraha. Significaba más o menos la fuerza de la razón. Vino a significar no cooperación, o sea, resistencia pasiva. Aquí estaba por fin el arma secreta del nacionalismo en tú. Las tropas que sabían cómo manejar a una banda armada violenta tenían un problema diferente con hombres que no ofrecían ni resistencia ni palabras, que no levantaban una mano, que permitían sin quejarse que se les aplicase la violencia, que aceptaban las heridas o la muerte sin un grito y que eran silenciosamente reemplazados por otros hombres. Es de justicia decir que sólo Gandhi pudo haber impuesto las amargas disciplinas del Satyagraha en un pueblo furiosamente resentido. Eso significaba ser herido y no contraatacar. Ser atacado y no contestar. Ser humillado sin protesta. Significaba confiar en la incapacidad de los oficiales y soldados para seguir asaltando por siempre a los que no se quejaban. Pero funcionó. Él había desarrollado esta dolorosa y exigente técnica de resistencia durante los 20 años que pasó en Sudáfrica. Pero no era un arma para utilizar frente a los boers. Ahora él se enfrentaba a los británicos que eran, según se decía, diferentes. ¿A quienes les resultaba más difícil herir a los indefensos y perseguir a quienes pedían la paz? Se tardó toda una generación en averiguar. La resistencia se esparcía por todo el país. Al interior de las ciudades, a través de las superpobladas calles de la India británica, donde los hombres vivían con un chelín al día y a veces se preguntaban ¿por qué tenían esa suerte? La tarea que Gandhi se impuso a sí mismo fue la de mantener esta variable situación dentro de los límites de la no violencia. Una y otra vez fracasó. Toda la historia de las revoluciones nos demuestran que es fácil inflamar al pueblo para que ataque, pero inmensamente difícil doblegarle a la disciplina de la dignidad. Y Gandhi trataba con hombres mortales. Ese fue su problema durante toda su vida. Gandhi fue a la cárcel. Muchas veces acabarían la cárcel en muchos lugares. En los años por venir, esa escrupulosa honestidad personal de la que nunca pudo deshacerse, aunque a menudo lo intentó, le forzó a admitir que incluso había llegado a disfrutar de la cárcel. Él me dijo a mí una vez que la cárcel salpicaba una vida monstruosamente ocupada con maravillosas islas de privacidad. Escribió mares de literatura en la cárcel, mientras que afuera sus seguidores clamaban por su liberación. Y además, resultó obvio que podía salir de la cárcel casi cada vez que quisiera hacerlo. Tenía la famosa arma del ayuno. La huelga de hambre era un instrumento político tanto como la oración o la polémica, o desde luego, la resistencia pasiva. Los británicos no querían arriesgarse a que Gandhi muriese bajo sus manos. Pero Gandhi, que era asiático, podía ayunar hasta la muerte como una actitud de persuasión política perfectamente normal. Casi hasta el día de su muerte utilizó el autosacrificio como una llave para abrir corazones cerrados e intenciones imposibles de cambiar. Fuera de la prisión, el país exigía su libertad. Llegaría el momento en el que, si Gandhi ayunaba, el mundo entero contenía la respiración. Cuando salió de la cárcel, Gandhi era ya el indiscutible líder del movimiento nacionalista. Para entonces, este hombrecillo extraño, el sencillo y el sutil, el humilde y el poderoso, el honrado y el tortuoso, era el mismísimo profeta del Suaraj, de la independencia. Una nueva faceta de la rebelión, la clásica marcha de la sal a Gandhi. La sal era un monopolio del gobierno. El grabar un regalo de la naturaleza era brutalmente duro para los pobres. Gandhi, como siempre, eligiendo un símbolo elemental para aplicarlo a un tema complejo, dirigió su marcha hacia la fuente de la sal, el océano. Firmemente, a pie, cruzó el inmenso país. Se le añadían voluntarios y enseguida la India se conmocionó desde Karachi hasta Bengal. Gandhi lo sabía. Por eso hizo de la sal un símbolo. Cada día crecía la procesión. Todos los atardeceres escuchaban mientras que Gandhi se convertía en profeta y en político y evocaba los diferentes nombres de Dios al servicio del nacionalismo. Para Gandhi, la reunión para la oración significaba tanto un púlpito como una plataforma y así iba a ser a todo lo largo de su vida. Veinticuatro días más tarde, Gandhi llegaría al mar, la fuente de la sal, como él dijo, el derecho por nacimiento de todos los hombres. Llevó a sus labios en la mano un poco de agua salada. Toda la India aplaudió y el impuesto siguió. Pero a partir de aquel momento, Gandhi dejó de ser un pequeño salvador local, un insurgente, inconsiderable al servicio de una pequeña causa. A partir de entonces, Gandhi empezó a entrar en la historia. En los años 30, Gandhi se había movido desde el desconocimiento hasta la importancia, desde la oscuridad hasta el liderazgo de 300 millones de personas. Seguía siendo un hombrecillo pintoresco, pero el mundo golpeaba su puerta. Puede que tuviese un aspecto poco impresionante y que lo pareciese intencionadamente, aunque jamás le llamaron ridículo. Él era ya, sin comparación, el hombre más importante de Asia. La política internacional se estaba fijando en él. El mundo occidental se estaba acercando. Si Inglaterra aceptase sus peticiones, señor Gandhi, ¿pretende tener una completa libertad en el nuevo estado de la India? Sí. ¿Libertad absoluta? Absoluta. ¿Y piensa también si la India gana su independencia abolir los matrimonios infantiles? Me gustaría mucho hacerlo, incluso antes. ¿Incluso antes de ese momento? ¿Y espera usted acabar con el actual y permanente sistema de castas que convierte a los rechazados, a los llamados parias en 60 millones de intocables? Sí, decididamente. ¿En el nuevo estado de la India, tal y como usted lo imagina, señor Gandhi, ¿espera tener una completa igualdad comunal y social entre los musulmanes y los hindúes? Me sentiría muy decepcionado si fuese de otra forma. El paso siguiente era inevitable. Gran Bretaña tuvo que llamarle. El Mahatma, como ahora se le conocía, el santo dirigente fue a Londres para la conferencia de la mesa redonda en la que se resolvía algún tipo de constitución para una nación india. Londres sonrió un poco ante la extravagante figura vestida con un doti y con gafas metálicas. La esencia de lo antisofisticado que podía suspender cualquier reunión poniéndose a rezar en mitad de ella, si es que era la hora de la oración o un momento de necesaria distracción. Insistió típicamente en vivir en el núcleo de Kingsley Hall en Bowne, entre los pobres del East End. Porque ellos, tal como él dijo, son los únicos a los que necesito. De todos modos, habló en Eton, en Oxford, en Cambridge, en Downing Street y en la Cámara de los Comunes. Conoció a todo el mundo, desde George a Bernard Shaw, pasando por Pierce King, el rey de Inglaterra. Winston Churchill se negó a verle. Alguien preguntó a Gandhi si se sentía lo suficientemente vestido para su entrevista con el rey emperador. El rey, dijo Gandhi, lleva puesto lo suficiente para nosotros dos. eran estos unos días diferentes a los de los años 1890, cuando el pobre estudiante hindú de Yujerant había pasado temporadas en el colegio de abogados, deseoso de asimilar, luchando por comprender e incluso, desesperado, comprándose un sombrero hongo y tomando lecciones de baile de salón. No obstante, él nunca asimiló nada. Inglaterra le adoró, como adora a todos los excéntricos. Es decir, la gente le adoró. El gobierno desde luego no. Y la conferencia, como todas las demás, no llegó a nada. La constitución ofrecía algo a la India, pero no lo que Gandhi quería. Mis solicitudes en la conferencia de la mesa redonda han sido oficialmente denegadas o desoídas, como prefieran. Lo que queremos es la completa independencia. Volvió a casa pasando por Francia, Suiza, Italia. El papa no quiso recibirle, pero Mussolini sí. Fue un curioso interludio. La política del señor Gandhi seguía solo un camino. Él quería una sola cosa, la independencia de la India. Y estaba dispuesto a discutir de esto dondequiera que estuviese y a quien quisiera escucharle, le tomasen en serio o no. Como regla general, no le tomaban en serio. Gandhi era un problema de Inglaterra. La Italia de Mussolini estaba encantada de recibir a cualquiera que fuese capaz de poner en un aprieto al imperio británico. ¿Quién podría reducir la vida y el carácter de Gandhi a unas cuantas palabras? Ningún hombre jamás comulgó tan franca y públicamente consigo mismo, de una manera tan espiritual, buscando finalidades completamente positivas. La finalidad era política. Todo en la vida era política. El vegetarianismo, la vida rígidamente escéptica, la insistencia en el viaje en tercera clase, aunque tuviese que ser naturalmente en un tren especial. Nadie insistió nunca con mayor firmeza en vivir entre los pobres, aunque las colonias de barrenderos en las cuales se alojaba hubiesen de ser ampliamente modificadas. Una vez me dijo la señora Sarodgini Nadu, la gran poetisa política, ¡Ah, si el Madhama supiese lo que nos ha costado que él viva una vida sencilla! En el muelle, dando la bienvenida al hogar a Gandhi, estaba su esposa, la paciente e inocente Kasturbai, que no sabía leer ni escribir, pero que fue de todos modos una potente influencia en los extraños y complicados tormentos sexuales de Gandhi. Porque él, que de modo tan amargo denunció la arcaica institución hindú del matrimonio infantil, se había casado a los 13 años. Esto persiguió durante toda su vida al Mahatma. La única cosa que era mala política era el sexo. Las enormes demostraciones de su vida política eran lo suficientemente públicas. El hombrecillo solamente tenía que mostrar su persona para que media india se arrojase a sus pies, recibiendo de él lo que ellos llaman Garshan. El respirar su aire, absorber su presencia, todo esto era la actitud bastante común de un político y Gandhi lo era. El sexo podía ser una inútil e incluso pecaminosa aberración. Una vez declaró públicamente que habiéndose entregado al sexo de una manera demasiado lastiva, le había sobrevenido un horrible sentimiento de rechazo. Y así, echó a Casturbay de su lecho y declaró su infeliz victoria mediante la asistencia perpetua de sus nietas y de sus aijadas que a partir de entonces le cuidaron día y noche. Las frustraciones de la India empeoraron y también el temor y entonces las ventanas se abrieron. Gandhi solicitó una que nos apruebe. Sin maldad ni odio. Más desobediencia civil. La India estaba en su punto álgido y todo el mundo lo sabía. El gobierno contraatacó con represiones más drásticas en palabras de Winston Churchill que cualquier cosa que se hubiese aplicado desde el amotinamiento. Gandhi fue arrestado otra vez. El congreso fue prohibido y secuestrado. La prensa estaba controlada y se impusieron multas colectivas. La resistencia pasiva no era un código fácil de seguir ni siempre fue cumplido. Pero Gandhi imaginó el sistema para hacer que el gobierno resultase imposible retirándole el consentimiento de los gobernados. La alternativa era la guerra civil que la India nunca podría ganar. Sin embargo en aquellos momentos el mundo exterior tenía preocupaciones aún mayores. La historia se estaba precipitando olvidada de la India y de repente llegó la explosión. La segunda guerra mundial que amenazaba a la India con la invasión. Gandhi que había apoyado la primera guerra se opuso firmemente a esta. No buscamos nuestra independencia gracias a la ruina de Gran Bretaña dijo Gandhi pero nos oponemos a esta guerra. Mas Gandhi estaba en la cárcel. Los acontecimientos ahora no estaban al alcance de su mano. Naturalmente sus argumentos carecían de significado. El ejército se puso en movimiento. Winston Churchill dijo en la Cámara de los Comunes que de cara al avance japonés la India debía movilizarse en su propia defensa. El primero de los interminables debates en suelo indio comenzó. Existía una gran cantidad de buena voluntad a un nivel personal tanto en ser Stadford Cripps como en Yabhaela Nehru. En esos momentos ya convertido en la otra personalidad dominante del movimiento de liberación. No bastante las negociaciones nunca tuvieron la menor posibilidad de salir adelante. Tras las buenas intenciones de ser Stadford Cripps se alzaba la implacable oposición de Winston Churchill. Esto era la India británica. ¿Cómo podría jamás desaparecer la India? Retirada la oferta británica. Era una parte del juego que cumplía ya veinte años lleno de evasivas y de ambigüedades y de los agotados argumentos estériles e irreconciliables. Y la operación acabó igual que el resto. Lo que había maldecido y hechizado todas las negociaciones y todos los compromisos empeoró. El hecho de que en la India seguían existiendo todavía dos naciones la hindú y la musulmana. Y para este momento la tremenda labor de Gandhi era doble. No sólo tenía que liberar a la India sino que tenía que unificarla. Mohamed Ali Jiná dirigente de la minoría india de 90 millones de personas que se vestía con impecables ropas europeas que defendía todo aquello a lo que Gandhi se enfrentaba que luchó por un Pakistán musulmán independiente con un celo tan obstinado que era conocido como el hombre que ponía dificultades para todas las soluciones. Este era en su momento lo dijimos el caso típico de la fuerza irresistible y del objeto inmóvil. Gandhi y Jiná eran el punto de separación a partir de este momento estaba claro que todo iba a resultar duro. Paz decía Mahatma Gandhi todos los dioses son buenos y todos los hombres son hermanos una pequeña voz en un gran abismo él aparecía en la India en uno y otro lugar con su habitual aura de discreción y transmitía su extraña síntesis de política y oración estas ocasiones eran casi inópticas los que creían se sentían ganados yo que no creía en nada podía sentirme igualmente atrapado por esta curiosa dominación luego una misión del gabinete británico vino a la India y empezó a discutir acerca del momento para llegar al final lo que había empezado con sangre y conquistas estaba acabando con riñas indecorosas y falsos razonamientos y peticiones especiales de todos los credos y facciones del país la India conflictiva hasta el último momento estaba sin duda encontrando la libertad de la manera más difícil el hecho duro e inevitable al que ahora se enfrentaba Gandhi era que la India no era una nación sino un mosaico de naciones cada una de ellas con sus propias ambiciones y ansiedades cada una de ellas con el dolor de la duda respecto al futuro de sus propias identidades todas ellas decididas a que quien perdiese o se comprometiese con el convenio de independencia no serían ellas mismas en medio de toda esta confusión de discusiones Gandhi seguía celebrando sus reuniones para orar públicamente sereno y en privado inseguro impaciente y furioso dirigiéndose a la gente con una especie de desesperación creciente e incluso en estos momentos en medio del laberinto de incertidumbres y sospechas había una especie de dignidad había costado muchos años pero por fin Gandhi había convencido a los británicos de que se dieran cuenta con el sentido de la historia que siempre se impone por tarde que pueda llegar de que había llegado el momento de que se marchasen aunque todavía quedaba por hacer mucho trabajo doloroso con la ominosa certeza de la separación aumentó la tensión cuanto más se acercaba el día de la liberación más oscura parecía la posibilidad de que fuese un nacimiento fácil cada una de las minorías temía a su vecina las grandes poblaciones empezaron a sentir pánico a tener que ponerse en marcha se había llegado a un punto del que nadie podía moverse había que hacer algo con la India y pronto Gandhi sabía esto Gandhi lo había previsto todo trató de explicarlo a través de los gigantescos espacios de la India siguieron su argumentación con dificultad pero sabiendo al menos de alguna manera que su futuro cuando menos estaba asegurado que el que siempre había pasado hambre seguiría estando hambriento que aquel que era cargador seguiría cargando pesos bienaventurados son los humildes y los abandonados los ignorantes y los olvidados porque de ellos es la república del cielo Gran Bretaña había enviado a Lord Mumbaten para que fuese el último de los virreyes para que acabase con el capítulo de la India que contenía en sí mismo tantos errores y desatinos y ni tan siquiera un poco de decencia y justicia tal vez se necesitó una honrade más fuerte y una habilidad más valerosa para liquidar un imperio que la que se había empleado para conquistarlo y el final llegó el 15 de agosto de 1947 independencia para la India la culminación de todo el dolor y la lucha que antes había tenido lugar todas las pérdidas y todo el amor y el odio y los enfrentamientos todo se había acabado por fin sin embargo Gandhi boicoteó las celebraciones las fiestas dijo me engañé a mí mismo con la creencia de que la gente estaba convencida de la no violencia se sintió herido decepcionado y furioso la separación fue casi emotiva durante años los soldados británicos habían visto los escritos sobre los muros abandonada la India y muy a menudo habían escrito debajo la inevitable respuesta quisiera Dios que pudiese hacerlo ahora había llegado el día Mumbaten les vio partir desde el puerto de Bombay la era había terminado y entonces el infierno se desató durante un tiempo se terminó la operación quirúrgica India y Pakistán fueron intervenidas separadas la operación había sido de emergencia e instantáneamente se produjo una infección una terrible inflamación de venganza y de destrucción a lo largo de la línea de la herida tanto los hindúes como los musulmanes pobres víctimas furiosos por la bisección de la tierra mataron y murieron derramando a lo largo de las polvorientas calles los apestosos residuos de la libertad que son la muerte ¿qué podía hacer Gandhi? él era un hombre partidario del patriotismo y de la paz y súbitamente ambas parecían incompatibles fue esta una desgraciada conclusión para una obra espléndida y clamorosa y lo que él podía hacer lo hizo porque hay que decir que Gandhi no temía a los hombres porque los amaba a veces tal vez demasiado no obstante él siguió protestando y criticando aunque ahora no tenía nada que ofrecerles más que fraternidad y parecía que nadie quería eso lo único que querían era algo para comer y para beber y la esperanza en la seguridad justo en aquellos momentos me dijo creo que soy una bala ya gastada era una cosa horrible de escuchar porque no lo era él tenía únicamente una respuesta a este espantoso conflicto de odio entre hermanos que había invadido a su pueblo lo que había hecho para vencer a los británicos ayunó era su inevitable acto de fe su recurso permanente cuando todo lo demás fracasaba y produjo la inevitable ola de emoción Papuji estaba inmolándose a sí mismo otra vez Papuji la figura paterna debía ser conservada una vez más toda la concentración de la emoción de la India se centró en Gandhi como él sabía que sucedería y una vez más se olvidó de sí mismo y salió de la jaula de cristal de su aislamiento en la que era tan potente volviendo al mundo exterior donde ay no era potente todo Gandhi era una paradoja odiaba el capitalismo pero pasó la mitad de su vida en la mansión de Birla el más grande jefe industrial de la India y allí moriría al atardecer durante una de sus constantes reuniones de oración política el 30 de enero de 1948 un hindú loco de la misma fe que él se acercó a Gandhi y le mató a disparos delante de mil ojos en su funeral cuando le conducían hacia su pira funeraria junto al río Yuna la India enloqueció yo lo sé yo estaba en mitad de aquella fantástica multitud que presenció la ironía final que Gandhi el pacifista el idólatra de la paz el inventor de la no violencia cuya dogma de fe supremo y predominante era que ningún hombre debía levantar su mano contra otro hombre que él fuese transportado hasta la pira funeraria sobre un carro militar rodeado por una escolta de soldados de la paz ¡Gracias! Gandhi había vivido para liberar a la India. Murió porque la fracción fanática del hinduismo le consideraba culpable de haber traicionado a la India, trayéndole la división. Y de este modo, vivió y murió por los millones de personas que cosecharían lo que él había sembrado. Porque ahora, la India sin Gandhi era una nación que se valdría por sí misma. Puedo ver que mientras todo lo que me rodea está en un continuo cambio, continuamente muriendo, por debajo de esos cambios hay un poder permanente que no cambia, que mantiene todas las cosas unidas, que crea, disuelve y recrea. Ese poder que conforma el espíritu es para mí el único benevolente, porque puedo ver que en medio de la muerte la vida permanece, que en medio de la mentira la verdad permanece, que en medio de la oscuridad la luz permanece. Y por eso concluyo que Dios es vida, verdad, luz, Él es amor, Él es el supremo bien.